El nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió este lunes devolver la confianza a sus compatriotas y relanzar la Unión Europea en su discurso de investidura en el Palacio del Elicio. Macron, un centrista pro-europeo de 39 años, sucede al socialista Francois Solán una semana después de haber derrotado en la segunda vuelta de las elecciones al líder de la extrema derecha Marine Le Pen. En su primer discurso como presidente, Macron dijo que los franceses habían elegido la esperanza y el espíritu de conquista. El líder francés prometió también que la Unión Europea, golpeada por la inminente salida del Reino Unido, será reformada y relanzada durante su mandato. El mundo y Europa necesitan a Francia ahora más que nunca y necesitan una Francia fuerte con un sentido de propio destino, así lo afirmó Macron. Macron se dirigió posteriormente a los campos elicios bajo una fina lluvia, el cual recorrió esta famosa avenida parisina en un vehículo militar descubierto hasta el Arco del Triunfo, donde colocó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Alrededor de 1.500 policías fueron desplegados para la ocasión cerca del Palacio Presidencial y las calles aledañas estaban bloqueadas.